El vehículo de descarga con destino a Santiago y a Mendoza Sebal los vehículos que descargan en este muelle que ustedes pueden apreciar El barco solamente se carga hasta la línea roja, esa es la línea de flotación Cuando el barco está cargado hasta la línea roja, la profundidad es de 10 a 12 metros Cuando está totalmente descargado, de 5 a 6 metros de profundidad No puede encargarse más del indicado, porque aunque el barco sea muy grande, muy inmenso Lamentablemente corre el riesgo de perder la estabilidad, de taparse los costados y de darse vuelos Este barco como ustedes ven es muy grande, pero la tripulación que trabaja a bordo es súper poca 15 a 20 personas en los máximos de tripulación que trabaja a bordo de lo que es el barco Vamos a ver si aún está descargando, está sacando vehículos Son descargados por la parte de atrás que es en la boca Vamos a ver ahora si aún está descargando este barco como ustedes Claro Sí, está descargando, mire la compuerta intensa Y tiene el barco que está sobre lo que es el fuelle Esto es del propio barco Y aquí por ahí sacan los vehículos Son más de 10 personas que están haciendo el turno para este barco Son de acá de San Antonio Ellos son dejados dentro de lo que es el barco Y ellos posteriormente sacan los vehículos funcionando y los dejan sobre lo que es el muelle Ahí ustedes pueden abrir Yo quiero contarle algo a ustedes No, 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 no